Bienvenidos mis queridos niñas y niños de CUAD. Hoy trabajaremos en la asignatura de lenguaje y comunicación. ¿Cuál será nuestro objetivo o nuestra meta? Lo descubriremos a través de la siguiente pregunta. ¿Qué haré? Conocer historias de personas que han aportado a la sociedad y comunicar hechos relevantes de mi vida. ¿Cómo lo haré? Leyendo y escuchando biografías y escribiendo una autobiografía. ¿Para qué lo haré? Para conocer y analizar el trabajo de personas relevantes y recordar y valorar lo que me ha pasado. Nuestro contenido a trabajar, biografías y autobiografías. La habilidad para ese contenido, conocer y comprender. Antes de comenzar, no olvidemos que debemos poner atención leer las veces que sean necesarias las instrucciones asignaremos un tiempo de aproximadamente 90 minutos para el trabajo pero pueden tomar un poco más si así lo necesitan es lo posible tener un lugar de estudio alejado de ruidos y distracciones disponer del material que vamos a utilizar No olvidemos que todas estas conductas nos van a permitir alcanzar un aprendizaje de calidad como también nuestra actitud frente al trabajo la cual será en esta ocasión de confianza en nuestras capacidades en el desarrollo de las tareas propuestas como también el desarrollar un estilo de trabajo ordenado y metódico ¿Cuál será la estructura de nuestra clase? Actividad de conocimientos previos El inicio Realizar actividades propuestas por el texto de las páginas 204 a la 210 Nuestro desarrollo Sintetizar y evaluar lo aprendido a través del material enviado El cierre de nuestra clase Vamos a activar conocimientos previos con una lluvia directa Vamos a partir con el concepto de biografía La biografía informa sobre la vida de una persona Está escrita en tercera persona singular Autobiografía El narrador es el protagonista del relato Se usa la primera persona gramatical Puede estar en plural o en singular Presentación de la nueva información La biografía es un texto que informa sobre los acontecimientos de la vida de una persona Abarcando desde su nacimiento hasta su muerte o su situación actual si la persona está viva Está escrita en tercera persona singular y generalmente predominan los verbos en tiempos pasados pues se relatan hechos que ya ocurrieron La biografía nos permite conocer más sobre la historia y sobre las personas que han conseguido al desarrollo de la sociedad en diferentes ámbitos Cuando hablamos de la tercera persona en singular nos vamos a referir al siguiente cuadro que nos acompaña La persona gramatical vamos a encontrar Primera persona en singular el yo La segunda persona en singular tú, usted Y la tercera persona también en singular él o ella Cuando hablemos de una persona gramatical en plural nos vamos a referir a nosotros, nosotras En segunda persona usted Y en tercera persona plural él o ella Aquí están presentes los pronombres personales Las biografías entregan datos específicos sobre la vida de una persona tales como su nombre completo, la fecha y lugar de nacimiento las obras o acontecimientos destacados y las circunstancias de su muerte Muchas biografías incluyen un párrafo introductorio donde se informan los aspectos más relevantes en la vida de la persona Luego del párrafo de introducción se exponen los acontecimientos en un orden cronológico es decir, avanzando en el tiempo Para esto se entregan algunas fechas y se emplean conectores temporales como por ejemplo antes, después, mientras, etc. Antes de leer me voy a aproximar al texto que vamos a trabajar Página 203 de su libro de lenguaje Leerá la biografía de Ada Lovelace una científica inglesa que vivió en el siglo XIX Observa la máquina en cuya construcción ella participó y vamos a encontrar allí información en relación a la biografía Defino mis motivaciones Vamos a responder brevemente ¿Te gustaría leer sobre Ada Lovelace? ¿Qué podrías aprender sobre ella? Y registramos en nuestro texto Luego nos vamos a la página 204 donde vamos a comenzar la lectura y antes de comenzar no debemos olvidar que lo haremos en voz alta de manera fluida esta lectura pronunciando las palabras con precisión respetando los signos de puntuación leyendo con entonación y con una velocidad adecuada Parte con una pregunta ¿Sabes qué es la informática? La respuesta la pueden compartir con quien les va a ayudar a desarrollar el trabajo Observamos aquí la biografía de Ada Lovelace y los inicios de la informática Al momento de avanzar la lectura van a encontrar al costado de cada página vocabulario que les va a ayudar a comprender de mejor manera el texto Como también van a encontrar preguntas en relación a lo que van leyendo que les va a servir para poder comprender también de mejor manera esta biografía Recordar que también pueden utilizar la estrategia de ir subrayando los párrafos al momento de leer Página 206 de nuestro texto Después de leer la biografía Vamos a responder Número 1 ¿Qué aprendiste sobre Ada Lovelace? 2 ¿Qué información relevante entrega el texto sobre la vida de Ada? Y vamos a completar la tabla Luego de completar la tabla si tenemos alguna duda sobre nuestra respuesta podemos revisar nuevamente el texto guiándonos por las marcas que pudimos revisar en los párrafos leídos o releyendo nuevamente la información de la biografía B ¿Qué pensó Ada del invento de Babich? ¿Qué hizo al respecto? ¿Qué hubiese pasado si Ada no hubiese actuado de ese modo? Número 4 Para ampliar nuestro vocabulario Vamos a buscar el significado a investigar sobre el significado de los siguientes conceptos y lo van a definir brevemente Hotware y software ¿En qué fue más relevante el trabajo de Ada? ¿En el software o en el hardware? Escriba una conclusión y justifique con datos que estén presentes en el texto Página 207 Vamos a releer el fragmento que se presenta ahí y luego vamos a responder ¿Cuándo ocurrieron los hechos? ¿Qué se informa? Y vamos a encerrar la respuesta correcta B Destaca las palabras del fragmento que te entregan esa información que te permiten responder esa pregunta Vamos a encontrar nuevamente información en relación a la biografía 6 ¿Cuál fue el aporte de Ada Lovelace al desarrollo de la sociedad? Y lo van a comentar con quien les ayude a desarrollar el trabajo Luego hemos llegado a la autobiografía Antes de escribir Vamos a observar la estructura de la autobiografía Es la autobiografía de Nelson Mandela Tenemos que en la autobiografía el narrador es el protagonista del relato Se usa la primera persona gramatical que puede estar en plural o en singular Es decir el yo yo aprendí recibí trabajamos con la primera persona Se dan a conocer características ideas y creencias del narrador que es el protagonista El relato de los hechos combina con reflexiones sobre la vida propia y se cuentan los hechos pasados Para escribir Vamos a planificar Por lo tanto primero vamos a recordar lo que has vivido y vamos a seleccionar qué contarías Escribe datos generales de tu vida Completa una ficha con la que trabajaste en la página 902 Puede servir como apoyo Recuerda los hechos más importantes que te han ocurrido Puedes conversar con familias o mirar fotografías Selecciona un hecho que te haya dejado un aprendizaje sobre cómo actuar en la vida y recuerda los detalles de ese hecho Luego reflexiona sobre tus destinatarios Tu biografía será leída por tu familia por amigos y a partir de eso entonces decide ¿Qué lenguaje usarás? ¿Qué palabras debes evitar? ¿Qué información tienes que entregar con más detalle? Luego comenzamos a redactar nuestro borrador guiándonos por la siguiente estructura En el primer párrafo entregamos los datos generales de la vida de nuestra vida dónde y cuándo naciste quiénes estaban contigo u otros En el segundo párrafo narra los hechos relevantes de tu primera de tu primera infancia dónde vivías con quiénes si hubo hechos importantes que afectaran a la familia qué hacías En el tercer párrafo relata un hecho que te deja una enseñanza cuenta qué edad tenías qué pasó y por qué En el último párrafo comenta la enseñanza que te dejó y a lo largo del texto es decir de esta autobiografía recuerda seguir la secuencia de los hechos para que se entienda el avance en el tiempo y recuerda utilizar conectores como los vimos anteriormente y vamos a ir recordando entonces cada uno de los elementos que tiene presente la autobiografía que son muy importantes para que planifiquemos y luego podamos redactar Observa cómo lo escribes Aquí vamos a trabajar un poquitito con la ortografía que también te permite distinguir palabras que parecen semejantes pero que son muy distintas Por ejemplo hay algo que nunca olvidaré es una conjugación del verbo haber ahí fue donde ocurrió todo adverbio del lugar ¡Ay! me dolió ese golpe es una interjección que expresa dolor y que nos va a permitir trabajar estas palabras también en nuestra autobiografía luego tenemos la revisión y la corrección si es necesaria y ahí aparecen algunos elementos que podemos ir marcando con un pic o con una X al momento de revisar y de corregir hemos llegado a verificar lo aprendido para verificar lo aprendido vamos a hacer la conexión entre nuestros conocimientos previos y la nueva información completando la tabla ¿qué sabías sobre la biografía? ¿qué aprendí de ella? ¿cómo lo aprendí? ¿y para qué lo aprendí? recordar que sabía son los saberes previos lo que yo manejaba como información antes de comenzar el trabajo y marcamos con una X en el recuadro que refleje nuestro aprendizaje tenemos tres afirmaciones y tenemos los recuadros no entiendo tengo dudas lo entiendo pero no puedo explicarlo y lo entiendo y sí puedo explicarlo excelente trabajo bien hecho hemos terminado recordar tomar fotografías al trabajo enviarlas para así retroalimentar y luego guardar esas fotografías en su portafolio nos veremos en un nuevo trabajo de lenguaje que estén muy bien adiós